Hay mayor número de exhumaciones de fosas clandestinas en Salvatierra, Acámbaro, Celaya y Juventino Rosas porque la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha priorizado la región Laja Bajío y desechado las peticiones para trabajo de campo en puntos de Irapuato y municipios aledaños como Salamanca, Silau, Pueblo Nuevo y Romita. Así lo expuso la buscadora y representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, Norma Patricia Barrón Núñez. Precisó que esto nada tiene que ver con la distribución del Fondo de Atención Integral a Víctimas, tema que se les está saliendo de las manos a las autoridades, pues la ley es clara al manifestar que se debe apoyar a toda víctima de cualquier delito, no únicamente a las víctimas de desaparición forzada. Toda víctima de cualquier delito, aunado a ellos están integrando los delitos de homicidios dolosos, los delitos de violación y ahorita precisamente está revisando, el comisionado se nos está indicando de que no a todas se les va a dar este apoyo a todas las víctimas, lo cual va a vulnerar demasiado los derechos de ellas. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a. Este fondo ya superó lo que son las cifras tanto de desapariciones como de homicidios. Por lo anterior, Barrón Núñez consideró incongruentes las manifestaciones entre las autoridades, pues mientras que la Fiscalía General del Estado destaca la disminución de delitos, las víctimas van en aumento, según la propia Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que argumenta que el fondo no alcanza. Entonces, ¿a dónde va a ir el gobierno con todo esto? Tiene que sopesar el alto nivel de inseguridad que ya está pegando financieramente en lo que se les va. De acuerdo con la buscadora, la distribución del fondo tiene que ver con el número de víctimas y habría que analizar aquellos casos de personas desaparecidas que son localizadas sin vida, lo que ya pasa a ser un homicidio. Y las repercusiones son graves, por lo que llegará el momento en el que el recurso no alcance. ...que no las denuncian, pero encuentran el cuerpo, ya se volvió, ya fue una desaparición y fue un homicidio. Sin embargo, nada más contablemente, nada más fue homicidio. Anulan completamente la desaparición porque, vuelvo a repetir, no lo denunciaron. Entonces, ahora esa víctima de homicidio, pues accede al fondo para gastos funerales, para lo que es el apoyo de alimentación, apoyo psicológico, apoyo médico. Y esos son los que van en aumento. Entonces, aquí lo quieren cambiar con nada más su desaparición, ¿no? Se tiene que ver todo lo que es la violencia. Entonces, todo esto es lo que está afectando y va a llegar un momento, y creo que ya está llegando el momento, en que el fondo ya no alcanza para todos los que somos, porque somos muchos. Para Zona Franca informó Laura Pillafaña.